¡Suscríbete! ¡Agacharos, agacharos, agacharos! ¡Con Dios! ¡Vaya a agacharse un poquito! ¡Con Doña Elena! ¿Qué le ha escuchado los médicos? ¡Toni! ¡Toni! ¿Para cuántos días va a estar aquí? ¿Para cuántos días va a estar aquí? Vaya susto, ¿no, Doña Elena? ¿Viste que le duele o no? ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Cómo se produjo el accidente? Doña Elena, ¿cómo se produjo el accidente? ¿Don Jaime le ha contado cómo ocurrió? ¿No puede? ¿Un poquito? ¿Estamos de casa? ¿Estamos de casa? ¿Estamos de casa? ¿Estamos de casa? ¿Se ha quedado tranquila? ¿Se ha quedado tranquila? ¿Se ha quedado tranquila? Sí, sí. Ya con los médicos ya nos hemos quedado tranquilos. ¿La intervención es que ha constituido la intervención, Doña Elena? ¿No? ¿Limpiado, ¿no? ¿Limpiado, limpio? ¿Cuánto vos pensás lo deseando? ¿Se ha quedado un poquito? ¿Listo? ¿Listo un poquito? ¿Se ha quedado un poco? Muchas gracias, dale. Bueno, hasta luego. Gracias, que se mejore. Gracias. ¡Gracias!